Así es, bueno, pues vámonos a otros temas, porque aunque el actor Giuseppe Gamba está feliz por estrenar su nueva película, la historia de cómo llegó a ser el protagonista es un poco oscura. Su amigo Pablo Lyle le pidió que lo sustituyera después de que fuera acusado de homicidio involuntario en Miami. Fue una locura, la verdad. Sí, justamente uno de mis mejores amigos estaba para hacer esta película. Lo vi preocupado, evidentemente, por un montón de cosas y busqué la forma de cómo yo ayudar para quitarle, aunque fuera una sola preocupación. Socas, ¿ok? Y empecé el lunes a filmar. Giuseppe forma parte del círculo más cercano de amistades de Pablo Lyle y comparte cómo el actor se encuentra viviendo el proceso legal a un mes de que inicie su juicio en Miami. Pablo es parte de mi núcleo más cercano. Justo hoy que fui a caminar en la mañana pensé que llevamos 15 años de amistad. Yo lo conocí a los 18 años. José tenía 19. Fue mi segundo amigo en ESEA. Y realmente, pues sí, somos muy amigos. Lo quiero mucho. Me está viviendo este proceso que le toca vivir, que implica una dificultad inmensa, romper barreras, romper esquemas que tenemos de nosotros mismos como personas. Y pues nada, creo que está creciendo, está caminando hacia ser un mejor humano. Creo que todos entendemos que hay cosas que no podemos controlar. Él tiene claro que hay una cosa que no puedo controlar y pues simplemente darle la mejor cara a la vida. Y yo confío mucho en mi amigo y en el profundo amor que siente por la vida y por su familia. Y sé que pase lo que pase, Pablo va a estar bien. Híjoles, es que nada más analicemos un momento. Este muchacho es muy amigo de Lyle, aparte tipazo y muy respetuoso. Pero cómo puede ser el minuto que cambia tu destino en el momento de bajarte. Por supuesto que no es un asesino, Pablo Lyle. Por supuesto que él no quería que esta persona cayera con el golpe, se pegara en la cabeza o se muriera, se desnucara, lo que fuera. Pero ahí, subida de un giro de 180 grados. Del día le llegó la noche, de la luz llegó la oscuridad, de la abundancia llegó la falta de todo. Entonces, en ocasiones también los seres humanos debemos de ser más precavidos, pensar las cosas una, dos, tres veces antes de hacerla. Hay momentos en que los impulsos nos ganan. Y cuando ganan los impulsos, se pueden cometer errores. Y se comete un error, se puede enmendar. Pero cuando la vida está de por medio, no hay marcha atrás. Sí, claro, te cambia completamente. No hay marcha atrás. Y bueno, esto está parado porque justamente en la pandemia pasa todo este proceso de... Pues cierran todo ahí en Miami, en la Florida. Pero vamos a ver más adelante en qué va a quedar su caso. Está muy complicado. Óigame.